Bueno compañeros, me encuentro en Sardinata, un pueblo aquí cercano a Cúcuta en el departamento de Norte de Santander. Estábamos haciendo unas compras complementando el mercado que envió el restaurante La Magdalena, allá cerca de Las Vegas Cesar. Este video lo hacemos en pro para dejar un mensaje, una reflexión. A veces nosotros tenemos trabajo, tenemos una familia, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestra vivienda, nuestra casa. Y nos las pasamos aburridos quejándonos de la vida. Vamos a ver, esto es el pro de ayudar a una familia que está trabajando, tiene un proyecto de emprendimiento. Así como hago publicidad para los grandes restaurantes, los grandes negocios, hoy quiero hacer la publicidad para ese restaurante. Es un restaurante muy humilde, pero a esa gente se le ve las ganas, es bonito llegar y que los niños de 5, de 6 años estén ahí atendiéndolos, recogiendo los platos, el uno pelando cebolla, pelando la papa. La única que está ahí es la abuela, la abuela es la que cocina y ellos son los que atienden, ¿sí? Entonces, en pro de eso, tomé la decisión de quererlos ayudar. La idea de este video es invitar a todo el gremio transportador al que esté transitando en esta ruta, que llegue a hacer su consumo, que transita esta ruta, que tenga la oportunidad de pasar, que llegue. Si hay espacio, ¿no? Porque la verdad, allí el espacio es muy reducido, apurado, cae dos mulas y bien cuadradas. Entonces, si tienen la oportunidad, pare, haga su consumo y chinga su vida, parteros. Yo sé que esa persona se la va a agradecer. Bueno, muchachos, esto es Al Mejor Estilo Camionero. Y así como ustedes me desean bendiciones, así yo quiero sembrar bendiciones, parteros. Que sean bendiciones para todos. ¡Ahí seguimos! Bueno, aquí vamos en el kilómetro 35. Vamos a hacer una paradita aquí a saludar, a saludar, miren. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bien, bien! ¡Olé, bebé! ¡Hola! ¡Buenos! Aquí a saludarlos. ¿Qué están haciendo por ahí? ¡Arepitas, castigo! Déjame una arepita con café con leche. ¿Dónde está? ¿Ecky, dónde está Ecky? En la casa. ¿Durmiendo? Durmiendo. Y Salomé también está en la casa. Traigo una ojita. Bueno, vamos a ver qué tiene esa mujer por acá. A ver, muéstrenos, muéstrenos qué hay por ahí. ¡Callina! Mira, aquí hay gallinita. Se ve muy bueno. ¿Ya está listo o qué? ¿O la está preparando? No, ya. Y hay cerdo. Cerdo, ¿dónde está el cerdo? Y el chicharrón. Aquí no falta el chicharrón, miren. Me necesita que no bajen o ese. ¿Y por qué? ¿Se agotó el cerdo por estos lados? ¿Sí? Está carísimo. Sí, está caro. Sí, eso se ha encarecido todo, ¿yo? Todo, todo está caro. Un cartón de huevos, por aquí vale 16.000 pesos. Bueno, un cartón vale 16.000 cartón de huevos. A la gente de por acá le tol está duro, ¿viste eso? ¡Ay! Me eché todo el humo en los ojos. Miren, 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 que me recibe, miren, miren. Miren. ¿Cómo llaman? Negro. ¿Este es negro? ¿Por qué dice negro? Negro. ¿Y blanco? ¿Este le dice en blanco? ¡Necho! 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 Mene, ¿y cuál es tu nombre? Deymar. ¿Cómo? Deymar. 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 ¿Cuántos años? Ocho. ¿Y eso abuela? Sí. ¿Sí? ¿Qué más hace? Pela. ¿Cebolla y todo eso? Bien. ¿Sabes que le ayuda a la abuela? Y ya nos atiendan. ¿Y ahora? Pues, nos va a quedar más cerquita porque vamos a hacer un cambuche para vivir acá. Sí. Porque me pidieron la casa donde vivo, que pago arriendo y no me la rientan más. ¿Esta? ¿Dónde viene? ¿Por acá? ¿Aquí? ¿Por aquí atrás? Sí, por ahí. ¿Ahí? ¿Cuál he hecho? ¿Esta que está más? ¿O esta que está más? Esa, esa. ¿Esta? Bueno, ¿y esto qué? ¿Qué es esto? Esos son juguetes de ellas que hicieron en la casita para ellas jugar. Ah, ya, ya, ya. ¿Y ellas mismas tejen? Sí, ellas mismas tejen. Miren. 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 ¿Cómo les tocan a otros? Miren. Esos son sus juguetes. Ellas mismas se entretienen. Ahí, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, vamos a tratar, vamos a darle la sorpresa, la idea es esto, que se comparto un buen momento. Ahí están los niños, mira, ahí están los niños, ahí al fondo, miren todos contentos, ellos saben que acá y siempre les traigo por allá algo. Vamos a ver, a bajarnos, a saludar y a ver cómo sale este videito, parcero. Bueno, esperamos poderle llegar y darle un buen mensaje. Bueno, mi gente, llegamos. Llegamos grabando. Buenas. Llegó el camionero, buenas tardes. ¿Qué hacen? Bien. Hola, señora. Hola. Hola, bebé. De aquí tomando tetero. ¿Esa es su hija? ¿Esa es su hija? No, no. No, niña está. ¿Dónde está Elkin? Vamos a saludarlo. Elkin. Bueno, acá les voy a mostrar, muchachos. Cuéntelo, Elkin. ¿Bien o qué? ¿Qué están haciendo? Hola. Hola. Bueno, muchachos, este es el camuche, bueno, la casita que ellos armaron. En el video anterior, ellos dijeron que se iban a trasladar para acá, porque la otra casa donde ellos estaban, esto la tenía que entregar, ¿cierto? Bueno, ¿podemos entrar? Permiso. Bueno, aquí les presento, Elkin, ¿cuál es tu nombre? Salomé. Salomé y? Laymar. Laymar. Bueno, estos ya están viviendo así, en estas condiciones. Bueno, quiero reunirlos allí, les traje algo de tomar, venga, acompáñenme, y aquí tenemos a la famosa negra. ¿Por qué le dicen negra? A ver, señores, respondan ahí, ¿por qué le dicen negra? ¿Por qué le dicen negra? Es su nombre. Es negro. Bueno, yo les traje algo a los niños, a los babies. A ver. ¿Ya ha entrado un buen carrito o no, un poco? Hoy sí ha estado bueno, ¿sí? Ah, bueno, me alegra. Esta es la idea, que les vaya muy bien. Bueno, cojan. Bien. Mientras están comiendo, aquí les traje unos secos. Ya, un poco, miren. Mira, nadie pa' usted, mira. El kilín. Este no es el sí para la bebé. Para acá, para acá. Para las gemelitas. Esto. ¿Qué más hay para acá? Esto no es. ¿Qué más? Gracias. O no, yo creo que va a cambiar a usted. ¿Oye? Sí. Bueno, listo. La idea, la idea es que cada uno se comparta. Y para ustedes. Gracias. Y esto es para mí. No, mentira. Ahí le, eso fue el, el que la ñapa que dieron. Para tocar en la noche, para levantar. Ahorita le. Ahorita le. Ahorita le. Ahorita le. Ahorita le. Ahorita le. Bueno, señor. Ahorita le. Ahorita le. Ahorita le. Bueno, doña Marta. Yo le tengo una buena noticia. Yo le dije que le iba a ayudar, ¿cierto? Sí. Bueno. Esto. La idea de este video. Es para que. Invitar. Al gremio camionero. A que lleguen. Aquí. A colaborarles a ustedes. Voy a mostrarles las condiciones que viven. Y eso. Y también. Si me pueden aquí acompañar. Ay, santísimo. Mira lo que es. Bueno, doña Marta. Santísimo. Usted es el transporte. ¿Ah? Santo Dios. Bueno, que es el aire. Espera. Bueno, doña Marta. Este mercado. Lo donó el restaurante La Magdalena. ¿Sí? Le comenté las condiciones que usted vivía. Y ellos sembraron. Este mercadito. Aquí estamos haciendo. La entrega. Es prácticamente para invitar. Al gremio camionero. Que tiene que hacer. Toda esa comida. Con bastante amor. Que la gente que entre. Sienta. El amor. ¿Sí? Esto es del gremio camionero. Queremos apoyarla. Y quiero que destape. Para que mire lo que le enviaron. A ver. El quina. Yo y la que eso huela. A ver. Esta pesca. Este es prácticamente. A ver. Esto. El plante suyo. ¿Sí? Santo Dios. Le trajo todo el supermercado a usted. Ese es el planto suyo. Ahí se trató de traer de todo un poco. Para que le ofrezca a sus conductores una excelente comida. Le traemos huevos. Huevos de todo. Pechugas. Harina pan. Bueno. Bueno. Pues yo lo único que le desee decir es que. Muchísimas gracias. Que mi Dios me lo bendiga. Que estoy muy agradecida. Por esa colaboración que usted hizo. Y que. Mi Dios lo tiene que bendecir mucho. Gracias. Bueno esto. Este se lo hizo. El restaurante La Magdalena. Es un negocio acreditado. Como él le ha ido muy bien. Está repartiendo bendiciones. Igualmente. Esperamos que este negocio. Ese para mí. Bueno. Doña Marta. Bueno. Muchachos. Aquí estamos. Vamos a ubicarlos. Vamos a ubicarlos. Estamos. Entre el sector llamado La Curva. Y el Alto El Pozo. Y el Alto El Pozo. Aquí invitamos al gremio camionero. A los que transita esta ruta. A que colaboren a esta familia. Si. Son personas necesitadas. Ahí aportamos nuestro granito de arena. Y esperamos. Que esta familia. Esto. Verlos prosperar. Esa es la idea. De este video. Verlos prosperar. La verdad. Yo estoy haciendo. Solo. El favor de traer. Y ayudándolos. Para que el gremio se entere. Si. Miren las condiciones donde viven. Bueno muchachos. Ahí estamos. Otro capítulo más. De Al Mejor Estilo Camionero. Ok. 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 Ahorita voy a excavar. Ahorita voy a excavar. Ahorita voy a excavar. El cemento. Ok. ¡Suscríbete al canal!